Ok, ahora sí. ¿Me escucha, Freddy? Muchas gracias, muchas gracias por tu paciencia. Señoras y señores, disculpen, esto es en vivo, por favor. Las cosas pasan. Freddy, gracias porque ha hecho un inmenso esfuerzo para estar con nosotros esta noche. Te lo agradecemos de corazón. Y volvemos, volvemos, señoras y señores. Mi pregunta nuevamente, ¿dónde y cuándo nace Freddy Guzmán? Sí, como te dije, que nací en un campo a la fuera de la capital llamado Igüero, Sertora y Amor de Dios. Ahí fue que me crié, nací, me crié ahí y firmé ahí también. O sea, ya no vivo allá por las circunstancias. O sea, que uno tiene que ir un poquito, ¿cómo te digo? Cuando estaba jugando invierno, ya tenía que estar más cerca del estadio y me mudé un poquito más para acá afuera para la capital. Sí, por su trabajo. Tienen que ir moviéndose de acuerdo a qué equipo pertenezcan, lo entiendo. Sí, así mismo. Bueno, Freddy, mi pregunta anterior fue a qué edad empieza tu inquietud por el béisbol. Te dije, yo, desde que tengo memoria, he tenido la pasión por el béisbol, ya que mi papá es un fiel seguidor del béisbol. Siempre estaba con un radito escuchando el béisbol y de ahí nace mi pasión. Bueno, todavía anda con su radito por ahí para arriba y para abajo. Entonces ya ahí empecé a jugar pelota de trapo, que plaquita, que cacuñeca, pote, vitilla, todo lo que aparecía de que pudiera jugar. Nosotros jugábamos allá y eso me ayudó mucho, bastante, a aprender a jugar el béisbol. Ahora no es como antes, la gente no sabe. Yo sé que a ti te pasó que le cogía las medias a tu papá, las medias largas esas de vestir y los palos de coba de las madres de nosotros suapial y dale cobazo. Sí, a veces no le cogía el pesado, el palo de coba a la mamá, porque esos palos finos no son buenos para jugar vitillas. Y la media también se la cogía, verdad, después aparecen esas medias mochas, además aparecía una sola, nosotros jugando pelota con esas medias. Pero era necesario y creo que cumplió una función en el caso mío, que fue muy importante. Como te dije, sí aprendí a batear, a jugar la pelota, a parar. En ese tiempo no jugaba cualquier posición y me ayudó bastante, verdad que sí. ¿Jugó Freddy Guzmán algún día con lo llamado guante que hacíamos de los cartones de leche? Claro que sí. Nosotros nos gustaba, lo mejor era lo del cartón de la caja del presidente. Me acuerdo que eso era lo que más nos gustaba. Íbamos al colmado y le decíamos al colmado, oye, cuando se vacía una caja no la da. Y él cuando se vacía una caja no la daba. Ahí nosotros cortábamos nuestro guante y con eso parábamos la pelota. Tú sabes, uno inventaba mucho en ese tiempo y no había todas las facilidades que hay ahora, en verdad que no. Ya los niños no disfrutan de... Digo no disfrutan porque tú sabes que ahora los niños más con la tecnología y esas cosas. No hacen esas cosas que nosotros hacíamos antes. Pero en aquello tiempo había más pasión porque nosotros teníamos unos guantes que no se acababan, que eran las manos, como le decía, las manos peladas. Así mismo, las manos peladas. Tú sabes que eso ayudó mucho, eso ayudaba mucho para las manos, porque si tú cogías la mano, las manos peladas, imagínate que hubo un guante. Ya los muchachos, ¿no? O sea, ya tienen sus guantes desde pequeños, le dan más facilidades, como te dije. Creo que eso era una buena experiencia y uno aprendía mucho en ese tiempo. ¿Y se valorizaba cuando iban escalando? ¿Qué conseguían? ¿Era más bonito? Claro que sí, porque o sea, uno venía de abajo y las precariedades que uno tenía hacían valorizar más las cosas a uno y tener más deseos y mucho más deseos de llegar para poder ayudar a su familia y salir de abajo. ¿Dónde y a qué edad firma Freddy Guzmán? Yo firmé allá mismo, en Iguero, un programa que pusieron ahí cerca de mi casa. No tan sé, que como unos 4 o 5 kilómetros. Y yo tenía 19 años cuando yo firmé para los padres de San Diego en el año 2000. ¿Quién te firma y de cuánto fue el bono? Me firmó Modesto y yo, para los padres de San Diego, 15 mil dólares fue mi bono. ¿En ese tiempo era mucho dinero? Era, sí, tú sabes que en ese tiempo no se daba dinero como se da ahora. O sea, sí fue un bono, bueno, yo me acuerdo que yo era, yo fui el segundo mejor bono de, yo era el segundo mejor bono de ese equipo en ese entonces. Pero no es que era una cosa del otro mundo, sino que no se daba mucho dinero en ese tiempo. Y que le daban 100 mil dólares, ya eso era una cosa del otro mundo en ese tiempo. No es igual que ahora, que ahora cualquiera le dan esa cantidad de dinero. ¿Le dan millones? Ya lo sabes, o sea, el que le dan 100 mil dólares ahora mismo no le están dando mucho dinero. Yo he visto C y C de muchachos que lo han firmado y ni siquiera han llegado aquí a Estados Unidos. Se han quedado en la liga de verano allá. Ah, sí mismo, yo, sí, yo he conocido varios que le han dado millones y no han podido ni siquiera viajar. Ya sea porque quizás por parte mismo del dinero, o sea, pierden el interés por el béisbol y no se apuran mucho por llegar lejos. Bueno, porque ya imagínate, con un millón de dólares, pero a veces da pena porque también he visto personas que le dan ese dinero y después dejan de béisbol y después gastan el dinero y no tienen nada. Se quedan sin nada, se quedan sin béisbol y se quedan sin estudio, que es lo básico. Así mismo y después andan dando pena por ahí. Eso, eso es verdad que me da mucha pena. Bueno, vamos a entrar en materia. Me dice, firma con los padres de San Diego. ¿Me puedes, por favor, definir cómo fue tu travesía en esa organización, en las menores? Sí, te voy a dar un resumen. Tú sabes que yo firmé en el 2000, jugué verano ese mismo año. Al año siguiente viajé. Tú sabes que... No te me adelantes porque yo la tengo aquí la pregunta. Sigue hablando. Hazme un resumen de acuerdo a como tú puedas, pero queremos compartir todo lo que sabemos de ti, por favor, que me están preguntando bastante. Ok, yo, como te dije, jugué verano, jugué, prácticamente jugué medio verano porque tuve una lesión, un dedo, se me locó el dedo y nada más pude jugar unos 40 juegos de verano, algo por ahí. Pero con todo eso, el equipo vio el talento en mí y al siguiente año me mandaron a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos, empecé en la rookie, cuando íbamos a unos 5 o 6 juegos de la rookie, tuve una lesión, me partí una pierna y no pude jugar más ese año. O sea, que las cosas empezaron bien difíciles para mí. Tú sabes, y más en ese tiempo que uno tenía que abrirse camino. Bueno, yo un pelotero que no era de gran estatura, sino dependía de mi velocidad, de mi contacto y esas cosas. Pero entonces ya ese año no pude jugar. Al año siguiente empecé, estaba en extender, que tú sabes muy bien que es extender. Se dio la casualidad que se lesionó uno en clase A fuerte. Yo cuando eso jugaba a segunda base, seleccioné a segunda base de allá y me enviaron para allá a sustituirlo mientras él se recuperara. Entonces... ¿Puede por favor, y disculpa que te interrumpa, decirme en qué año fue eso para yo llevar la línea? Eso fue en el 2002. O sea, yo jugué en el 2001, cuando me lesioné las piernas, en el 2002 pasó eso. Entonces me mandaron allá. Sucede que cuando me mandaron allá, cuando iban una semana, dos semanas, yo estaba matando a la liga. Me estaba yendo muy bien. Estaba teniendo un tres y pico. Me había robado muchísima base en un ratito. Bueno, entonces volvió, se recuperó el segundo a base como a las dos semanas. Pero estaba lesionado el shortstop también. O sea, se había lesionado en esos días. Entonces me pusieron a mí a jugar tercero, que estaba jugando tercero, me pusieron a jugar short. Y ahí jugó unos cuantos juegos. Me seguía yendo bien. Entonces volvió el de que yo estaba ocupando la posición de él, el shortstop. Entonces ya ahí la cosa estaba poniendo difícil, porque eran prospectos esos muchachos. Entonces dio la casualidad que ese mismo día se lesionó a un outfield. El manager me dijo, tú puedes jugar outfield, porque tienes que abrirte espacio. No te puedes bajar de nuevo porque tú estás, porque tú estás muy bien. Yo le dije, yo juego donde me pongan. Da la casualidad que yo había jugado outfield ya, tanto cuando estaba pequeño, y en una liga de campesinas que jugábamos ayer en Iguero. Yo había jugado a toda esa posición, o sea, que no estaba ajena a la posición. Cuando me pusieron a jugar outfield, la velocidad mía me ayudó mucho. Le llegaba toda la bola y esa cosa. Entonces estaba alternándome entre outfield y el infield. Entonces después fue el instructor de outfield y me vio jugando outfield y dijo que no. Y yo tenía que quedarme ahí. Entonces me dejaron ahí y ya no me bajaron más. O sea, eso fue una oportunidad que se me abrió ahí y yo la supe aprovechar. Entonces ya ese año batí unos dos setenta y pico y me robé, creo que fueron setenta bases. ¿En qué año? ¿En qué año? En el 2003. Ok. Entonces ya ahí, o sea, ya abrí los ojos, me hicieron prospecto. Entonces al año siguiente, vuelvo a Estados Unidos y ya era prospecto. Ya me están viendo con otra visión, ya yo me estoy abriendo camino. Empiezo en clase A fuerte. Ya yo estaba saludable. Empiezo en clase A fuerte. Como a los dos meses estoy matando a la liga, me hicieron para AA. En AA duré dos meses y pico. En fin, terminé en triple A ese año. Batí unos dos ochenta y pico. Me robé noventa bases. Correcto. Ahí era que yo iba. En el 2004. En el 2003. ¿En la noventa bases también en el 2003 te robaste? En el 2003 me robé noventa bases. Ese fue en el 2003. ¿Y en el 2004 también? No, en el 2004 fueron un poquito menos porque ahí ya, ahí me subieron a grandes ligas. Yo llevaba una buena cantidad, no recuerdo ahora mismo. Bueno, pues te voy a decir algo. La estadística de los americanos se equivocaron. Dice que fue en el 2004. Dice que en el 2004 lideraste todas las ligas menores. Con noventa bases. Con noventa bases robadas. Y como tú dices, te vieron con otros ojos. Ya ellos pensaron a qué nivel de béisbol tú podrías jugar y la capacidad tuya como jugador. Que aún sabiendo tu talento, tú dijiste, no, yo juego donde me pongan. Claro que sí. Uno tiene que estar abierto. O sea, a veces yo veo muchachos que lo quieren cambiar de posición. O en el caso, son bateadores, tienen buen brazo y no pueden batear. Lo quieren hacer piche y no quieren. No sé por qué. Porque, o sea, lo importante es usted estar en el béisbol y llegar a grandes ligas. Que es lo importante. Si usted no puede de una manera, tiene un buen brazo y no pudo batear, lo hacemos pichando. Igual si usted juega en field o quiere hacer field, vaya donde el equipo crea. Si el equipo lo está poniendo ahí, ¿por qué cree que no tiene más oportunidad ahí? Entonces hay que hacerlo. Yo conocí aquí en la organización de Cleveland, en Lake County, un muchacho dominicano, no voy a decir el nombre, de Puerto Plata. Él se robó sobre 100 bases en un año. Sobre 100 se robó. Él bateaba a la derecha y porque era tan veloz, lo querían poner a batear a la zurda. Y él no quiso. Y hoy en día, ¿dónde está ese muchacho? Fuera del béisbol. Bueno, y yo me olvidé mencionar eso. Ese fue el caso mío. Yo era bateador derecho nada más y cuando firmé me hicieron bateador de ambas manos. ¿Entiendes? Y uno tiene que estar abierto, o sea, toda la posibilidad de hacer la cosa con deseo, principalmente. Si no lo hace con deseo y cree que eso te va a ayudar, hay problemas. Bueno, tú eres un vivo ejemplo a la juventud. Esta entrevista va para nuestro canal de YouTube, Béisbol Caliente RD. Y yo espero que muchos jóvenes la vean, especialmente yo tengo un sobrino que se llama Christopher Rosario en New Jersey. Es un niño que va a cumplir 14 años y él es cinco herramientas, lo que le llaman, un buen pelotero. Y yo quisiera que él vea de parte tuya, que él vea este ejemplo vivo que tú estás dando y que él todavía no ha visto hasta dónde tú llegaste por la disciplina y el deseo de ser alguien que tú dijiste, yo juego donde me pongan. Claro que sí. Eso fue, o sea, y eso me abrió el camino porque, o sea, el equipo tenía mucho propuesto en el infil. Y se dio la oportunidad y gracias a eso, al año siguiente yo estuve, ya estuve en Grandes Ligas, ¿entiendes? Y uno tiene que estar abierto a todas las posibilidades. Sí, este, en Grandes Ligas, pero tú dices el año siguiente, aparentemente tú tienes un poquito, o no sé si son los americanos, porque yo leí tu historia, los americanos dicen en el año 2004, el 17 de agosto. Yo debuté en el año 2004, pero yo te digo, o sea, en el 2003 fue que sucedió eso, el cambio, y por eso te digo, o sea, el año siguiente. ¿O tú me dices el cambio de batear de la derecha a la izquierda? No, el cambio de posición, de infil a infil. Ok, correcto. A mí me pusieron de derecha a izquierda a batear a la mano cuando firmé en verano. ¿Por tu velocidad? Por mi velocidad, claro que sí. Yo hacía 6 todos a las 60 y esa era mi principal cualidad y le saqué provecho. O sea, me subieron muchas veces a Grandes Ligas a correr bases solamente. O sea, pero lo importante era que estaba en Grandes Ligas. Cuando estuve en los Yankees. Cuando estuve en los Yankees. Al paso, al paso. Tú lograste cosas que verdaderamente se quedan miles de muchachos en el camino. La gente no sabe. Creo que un 3% de cada 100, creo que 3 llegan a Grandes Ligas. Sí, algo así, un 3 o un 4% más o menos. Correcto. La gente no sabe eso. No, o sea, es bien difícil. No es, no es, o sea, firmar no es tan difícil como ya Grandes Ligas. Firmar es un poquito difícil. Ese es el sueño de todo el mundo. Pero lo que tú lograste, hay gente que ha ganado 100, 200 millones de dólares y no lo han podido hacer. Pero no me lo conteste que vamos para allá. A mí me gusta hacer la cosa un poquito divertida, ¿ok? Sí, tranquilo, porque esto es para divertirse y que la gente vea tu historia. Y que también los niños, los jóvenes que les gusta el béisbol, vean lo que tú eres, lo que tú hiciste. Para mí ustedes son todos estrellas. Mi pelotero dominicano a todito lo valorizo por igual y lo respeto a todos. Porque yo estoy envuelto en esto. Sé lo que ustedes pasan, porque yo he estado con Andy Marte, Roberto Hernández, Julián Tavares, Johnny Peralta. He estado en todos, todos, todos los niveles aquí en Cleveland y yo sé lo que ustedes pasan. Sí, Andy Marte, tremenda persona. Era muy amigo, yo era mi amigo. Mi compadre. Todavía lo lloro. Sí, no, muy lamentable. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, vamos a decir, si no, no voy a poder, no voy a poder seguir con la entrevista si hablo de él. Déjame decir que este proyecto es en honor a él. Yo tuve un sueño con él y en el sueño me dijo, compa, usted tiene que seguirle en la pelota. Porque cuando él murió, perdonando a los familiares que mencione esto, yo me salí del béisbol. Yo no quise volver más nunca a un play, nada, más nunca. Sí, entiende, pero entonces, entonces papá Dios me envió algo que yo le pedía con fe, que era tener un varoncito para que jugara pelota. Y gloria a Dios, me lo envió el año pasado. Y yo digo que Dios quiere que yo vuelva a esto, que Dios quiere que yo hable contigo, que comparta anécdota contigo, con todos mis amigos, entiende. Sí, así es. Ok, ya cambiando el tema, porque nos vamos a poner triste y a eso no fue que vinimos. El 17 de agosto del 2004 fue tu llamado a las grandes ligas. Por favor, descríbeme ese momento. Bueno, me lo avisaron el 16, era domingo, me acuerdo como ahora. Ese momento es inolvidable, creo que para todo el que juega a las grandes ligas, ese es uno de los momentos más grandes en la pelota. Ese llamado estaba en AAA en Portland, Oregon, y jugamos un juego temprano, jugamos un juego temprano, ya a las 5, 4 a las 5 estábamos en la casa. Y yo acababa de llegar al apartamento, vivía solo, iba a cocinar un arrocito, para que uno tiene que aprender. Con huevo, con huevo. No, me gusta el arroz con huevo, pero yo sé cocinar. Yo aprendí a cocinar, gracias a Dios, y a mi mamá, que yo aprendí a cocinar de todo, o sea, yo te brego a todo. Y iba a hacer un arrocito con carne, y estaba ahí preparándome, ya tenía unos 15 minutos que había llegado, y recibí una llamada de mi manager. Dijo, este hombre llamándome, y yo estaba en el programa mismo. Y me llama y me dice, Freddy, ¿cómo tú estás? ¿Te sientes bien? Digo, claro que sí, me siento bien. Mira, tengo una buena noticia, me acaban de llamar que tú vas a parar de liga mañana. Digo, ¿qué? ¿De verdad? Sí, sí, ven acá para el play, a buscar tu, a recoger tu cosa y a buscar el vuelo. Arranqué de una vez para el estadio, busqué mis cosas, bien emocionado, empecé a llamar a mi mamá, a mis familiares, a mis amigos más cercanos. O sea, una alegría tremenda, o sea, algo maravilloso. Y busqué, fue tanto así que ya ni cociné de la alegría. Cualquiera. Oye, me comí un pan y ya, y me acosté temprano para que amaneciera de una vez. O sea, como los muchachos chiquitos, reyes, que uno de reyes se acostaba cuando uno tenía eso y que buscaba los reyes bajo la cama. La hierbita, la hierbita, la lamentada hierbita. Pero me acosté temprano, pero oye, me dormí y desperté como a la hora, o sea, y desperté y dije, es un sueño, pero es un sueño, fue verdad. Y miré mi maleta que estaba recogido y todo, y miré el vuelo, y dije, no, es verdad. Y me acosté, pero fue algo maravilloso, algo muy emocionante. Me levanté temprano el otro día, ahora he estado un poquito lejos de San Diego, y tenía que coger dos vuelos. Bueno, llegué como a las tres y media, a las cuatro, al estadio, allá, en San Diego. Ya estaban bateando práctica. Yo llegué, me puse la ropa rápido y tenía que salir a batir a práctica a vapor, porque estaba jugando Central Phillip y no el batir. Bueno, yo era una de las promesas del equipo, yo era prospecto número dos en esa ocasión. Y llegué, batí, me hicieron entrevistas, salí muy emocionado mirando el estadio. Estaba nuevecito el estadio, o sea, ese mismo año lo habían inaugurado. Y se acabaron las prácticas, entré, estaba un poco nervioso, un poco nervioso, emocionado, ansioso. Cuando llegó la hora de juego, faltando 20 minutos para el juego, salí a estrecharme. Y cuando salí, el estadio estaba lleno, había casi 40.000 fanáticos en el estadio. Había estas personas con cartelones míos. Ahí me decían Fast Freddy, y había gente, y la verdad que estaba, dijo, wow, estábamos jugando contra Atlanta. Ese día, estaba Rafael Fucala ahí, que jugaba con Atlanta todavía. Eso fue en el 2004. Y bajé, o sea, que estábamos en un club, bajé, cuando subí, primer bate de una vez. Wow. Le dije, el primer pichón lo voy a tomar para ver. Estaba, el pichón era Jared Wright, el pichón con Cleveland también. Sí, recuerdo, sí, lo recuerdo perfecto. Jared Wright. Y me tiró el primer pichón recta, detrás, cuando miré Radal para allá, 97 millas. Aquí no estamos jugando Wittiller y pelota en medio. Este tipo no está relajándonos. Digo, bueno, el siguiente picheo, él me va a tirar recta de nuevo. No va, tu primer turno, yo lo voy a hacer si es donde venga. Hice el swing y dije de una vez para el center field, una línea de center field. Cuando llegué a primera, hice, ah, respire, o sea, me quitó un peso encima. O sea, tú das ahí en tu primer turno, te quita la ansiedad. Y de ahí, recuerdo que batí de aquí en ciertos juegos corridos, batí de aquí en los primeros, de los primeros once, batí en diez, en diez juegos aquí. Y me estaba yendo muy bien. Después de unos cuantos juegos, unos veinte juegos, parece que los piches vieron los videos y me cogeron el truquito. Y tú sabes que uno tiene que hacer, ajustarse en Grandes Ligas, porque en Grandes Ligas te buscan, te buscan el hueco. Y empecé a bajar un poquito, pero terminé más o menos, porque ya la temporada se estaba acabando. Terminé más o menos. Pero entonces, al año siguiente, en entrenamiento, estaba supuesto hacer el equipo, pero lamentablemente tuve una lesión en el brazo. Eso, eso, ¿cómo te diría? Esa lesión fue parte de que mi carrera tuviera menos tiempo en la Liga. La Tommy Young. La Tommy Young, ya no pude jugar más ese año. O sea, no pude jugar más, no, no jugué ese año, porque eso fue en el entrenamiento, a principio de entrenamiento, un juego. Eso fue en el año 2005 ya. En el año 2005. Y perdí ese año completo con esa operación. O sea, fue un retroceso ahí. Y yo ese año iba a empezar en la Liga. O sea, estaba en los planes del equipo. Y no pude, pero me recuperé. El año siguiente volví, en 2006. Y empecé en AAA. Me estaba yendo bien. Y me cambiaron para Texas. Ya hubo un cambio de escenario. A veces los cambios son buenos, a veces no. La cosa varía, varía mucho. Y ahí estuve con Texas entre el 2006 y 2007. Me subieron, subí y bajas, subí y bajas. Me subieron, me subieron mucho. En verdad me subieron mucho, pero no tuve el chance de jugar mucho. Me subían y estaba en la banca. ¿Recuerda, Freddy, qué pasó el 11 de septiembre del año 2007? Será mi primer horrón en Grandes Ligas. ¿Qué es eso mismo? ¿Qué sentiste? ¿Qué tú sentiste cuando veías que esa bola se iba? Bueno, oye, es algo emocionante. Fue un horrón en Grandes Ligas. No sabía si se iba o no. Si sé que la golpeé bien. Y tú sabes que yo no era un batedor de fuerza. La golpeé y corrí. Cuando la bola salió, yo estaba llegando a segunda. Tú sabes que José Constanza, que fue un peloterazo, pero... Mi hermano, José Constanza, ese es mi hermano. Ese es mi hermano también. Tremendo ser humano. Él vive aquí, cerca de mi casa. Y él dice que cuando él pegó su primer horrón, él decía, yo no puedo creer que esta bola se va. Y él la soplaba. Bueno, a diferencia de mí, yo no vi. Yo corrí como que si yo en una línea de hit. Y yo estaba en segunda. Cuando vi que el outfield paró. Y más que estábamos jugando en Detroit, que es un play bastante grande. Ahí hay que darle. Sí, ahí hay que darle. Entonces ya vi que si fue... En America Park. Ahí hay que darle. Y ese año... Bueno, con ese horrón, completamos un récord para el equipo de TESA. Que dimos como ocho. ¿Te recuerdas a quién fue el pitcher? Clay Rapada. Exacto. Un zurdo Clay Rapada. Yo jugué con él en un equipo después. Jugué con él en Detroit, me parece. En AAA. Y con los Yankees. No me acuerdo. Pero sí jugué con él después. Entonces, yo corrí bastante. Ese día hicimos un récord, te digo. Plateamos como ocho o nueve horrones en ese juego. Fue un récord para TESA en ese entonces. No sé si lo han roto ya. Pero hicimos un récord. Ese año estaba... Estaba ahí... Bueno, estaba Sammy Sosa. Estaba Nelson Cruz. TESA, entre otros. Michael Young. Había un pelotero llamado Hamilton, algo así. ¿No estaba ahí? Yo sé. No, él no estaba ahí. Él llegó después cuando se estaba con Cincinnati, me parece. Perfecto. Yo sé que TESA estaba ahí. Sí, TESA estaba ahí. Estaba Michael Young. Han Blaylock. Ok. Sí. Nelson Cruz, te mencioné ese año. Ese fue el último año de Sammy Sosa. Coincidimos ahí. Francisco Cordero, mi hermano también. El Coco. El Coco Cordero, muy amigo mío. Sí. Joaquín Benoit. Joaquín Aria. Había muchos dominicanos. Frank y Francisco. Frank Francisco, sí. Había muchos dominicanos ahí ese año en Texas. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien con tremendas personas. Nelson Cruz, tremenda persona. Todo, todo era muy de Cordero. El Sammy. Toda esa gente era muy buena persona y la pasé muy bien. En Grandes Ligas normalmente uno la pasa bien. Es diferente. Aquí arriba no hay Pina Borengeli. La gente no me menciona. La gente no sabe. Y después de un juego, en esos campitos, en Ligas Menores, que no hay nada abierto, tú tienes que comerte un pan obligado ahí. Que no está fácil. La gente no sabe los trabajos que se pasan en Ligas Menores. Creo que antes se pasaba más que ahora, porque antes se pagaba mucho menos. Pero claro. Se pagó mucho menos. Por casualidad, disculpa que te interrumpa. ¿Tú recuerdas a Juan Lara, que fue el prospecto de Cleveland? La jugaba allá para las Estrellas Orientales. Un zurdo. Claro que sí. Roberto Hernández Heredia. Claro, yo jugué con él en Tampa, ese mi amigo. Sí, mi compadre en Tampa, correcto. Aquí tengo, mira, todos sus uniformes, todo está aquí. Todo, todo. La gorra de Tampa sucia. Te la voy a enseñar. No, la tengo por allá en una esquina. Esa gorra usada de juego, todo sucio. Ahí la tengo. Una camiseta de Tampa. Emma, perdonen, señores. Me voy a parar para compartir esta anécdota con nuestro hermano. Mírala aquí. Ah, sí. Esa es la unión donde estaba allá. Ese es mi compadre, mi hermano. Lo quiero de corazón. Tremendo ser humano. Dice Yeisada que si no había yuca. No creo que si no había batata. Es que la cosa estaba por acá. Lo que te quería decirle es que la gente se cree. Oh, firmaron este pelotero. Principalmente en otro país. Todavía existe. La anécdota de ellos dos era. Ahora, ellos están firmados por Cleveland. Y antes se usaba que los americanos se llevaban peloteros a sus casas, en esos campos. Entonces, esos dos muchachos los dejan en esa casa. Los dos viejitos se van para la iglesia. Esos dos muchachos con hambre se pusieron supuestamente a cocinar. Y la casa estaba cogiendo fuego. Iban a quemar la casa. Y bueno, pues, Juan Lara era el cocinero. Roberto era el que fregaba. Bueno, se metían a la nevera y comenzaron a comerse. Todo lo que pudieron con hambre. Y ellos me contaron que cuando llegaron, los viejitos le preguntaron que qué pasó. Todo estaba quemado y todo. Le acabaron con la nevera. Acabaron. La gente no sabe. Bueno, me dice Edwin García, que si me acuerdo de él, ¿de dónde, Edwin? Acordamos. Uno te conoce. Usted le conoce mucha gente, claro, claro. Sí, entonces a veces, y tiene mucho tiempo cuando una vez que no lo veo y es así. No, uno pasa mucho. Uno vive en casa de home family, en casa de familia lo llevan. Si no viven cuatro o cinco en apartamento. En ese tiempo yo cobraba como 200, 250 dólares a quincenal. Y tenía que comer, tenía que pagar clubhouse, tenía que pagar, dar 50 dólares a donde yo me quedaba. La verdad que es bien difícil. Y en el estadio no daban comida cuando uno estaba de clase A para abajo. Y uno tenía que ingeniárselo. Uno iba allá y uno venía de allá para acá sin un peso. Uno traía el último cheque. Porque pagaban el mismo que uno venía. O sea, y a veces la gente cree que el pelotero de que va allá es dado sin un traje dinero. Y eso no es así. Exacto. La gente cree una cosa y no es eso. Pero ya llegas a grandes ligas. Te perfila como lo que fuiste. Y sé que fue así. Un prospecto. Ya aquí no hay pinabora en jeli. Ya aquí se come diferente. Sí, no. Ya ahí tú comes. Hay un chef ahí. Tú le dices prepárame esto. Hay un buffet. Aparte, si tú quieres otra cosa, te la buscas donde sea. Ahí hasta la angota te pone todo eso. Ah, me dice Edwin que es el cuñado de Runelvi Hernández. Claro que sí, yo me acuerdo. Y Runelvi, ¿cómo estás? Me lo saluda. Saludo, saludo, Edwin. Saludo, hermano. Gracias por estar con nosotros. Bueno. Runelvi Hernández es un pitch, un pitch grande de liga también. Ok. Tú jugaste para Joe Maddon allá en Tampa. Mira para que tú veas. Yo estuve en Tampa. Entré al clojado, estuve en el dogado, todo. Y tú estabas ahí y no nos vimos. Para que tú veas cómo es la vida. Bueno, sí. Joe Maddon. Sí. Bueno, no quiero saltar porque tú dices que no saltemos. No, no salte. Vamos a seguir la línea. Vamos a seguir la línea. Y gracias. Gracias. Gracias a ella. Bueno, tú todavía eres bien reconocido y tu nombre todavía suena en las ligas menores por tu hazaña. Ocho años en las menores. Cuatrocientas cuarenta y tres bases robadas. Sí, eso son. Y eso son sin contar lo de México. Contando lo de México, llego como a setecientas. Sí, porque en México robé, me robé como doscientas y pico en cuatro o cinco años que fue por ahí. Sí, tú sabes que eso me llevó a mí a grandes ligas, o sea, mis piernas. Cuando eso todavía se valoraba mucho, el robot de base, ya se está usando poco, ya no lo valoran mucho. O sea, era que están buscando pelotero de poder. Pero eso me llevó a grandes ligas a mí y agradezco esa habilidad que Dios me dio y le pude sacar beneficio. Pero mira, disculpa que te interrumpa, ¿tú te imaginas que tu pierna hubiese estado saludable, la pierna que te lesionaste? Sí, no, pero sí, porque yo tuve muchas lesiones. Yo tuve muchas lesiones, partí una muñeca, bastantes lesiones. Yo creo que eso me mermó un poquito mi carrera. El brazo, ya el brazo no fue igual después de las dos millones. Pero es verdad que no. Eso me mermó un poquito. Te dije, tuve en TESA. Después de TESA me cambió a Detroit. Detroit tuve un día menor a los años. ¿Recuerda el sprint training del año 2007? Claro que sí. Tú tuviste que competir, competiste con unos peloteros de nombre. ¿Lo recuerdas? No, imagínate. Ahí estaba, ahí estaba, estaba compitiendo, oye, ¿con quién? Con Sammy Sosa, con Echovito Díaz, con Nelson Cruz. Había un americano, pero no me acuerdo el nombre ahora. Pero habíamos, habíamos como, como ocho o nueve pelotas outfield para esas posiciones. Tú tuviste que competir con nada más y nada menos que Kenny Lofton. Kenny Lofton también. Marlon Burr. Marlon Burr, sí, me capaba. Jerry, Jerry Hurston Jr. Jerry Hurston Jr. Después jugué con él, los Yankees. Sí, no, y, o sea, estaba difícil. O sea, estaba difícil. Estaba difícil. Al final me mandaron para el AAA, pero después me subieron a Grandes Ligas. Ese mismo año. Después que pasaba la temporada, la temporada muerto me cambiaron a Detroit. ¿Te acuerdas ese equipazo que tenía Detroit en el 2008? Ahí estaba yo en el crecimiento. Miguel Cabrera, estaba acabado de cambiar Miguel Cabrera. Estaba por Rodriguez. Estaba en el selector de Rentería. Un equipazo. Y terminaron, yo creo que fue en último lugar. Y después de lo desbarataron. Pero tenían un equipazo ese año. Guillermo. Ellos, a ti te cambiaron por Chris Shelton, algo así. Chris Shelton, sí. Era un primer avance ahí que yo vejo Grandes Ligas. Me cambiaron por él. Pelo a pelo, como dicen. No pude hacer el equipo. Tenía un equipazo. Me fue muy bien. Estaba el Curtin Grandes en el Centerfield. Sí. Me fue muy bien el Dream Print Training, pero estaba difícil hacer el equipo ahí. Ese año me fue bien en Liga Menores con Detroit. No me subieron. Pero ese año batí como de 80, de 90. Me robé 70 bases. Dí 16 triples. Anoté 100 carreras. Poco de unas 70. En verdad que fue un buen año. Pero, dadas circunstancias, no pude subir a Grandes Ligas. Luego, quedé gente libre. Y viene el 2009. Si tú quieres, pasamos ahí, que fue el año de los Yankees. No, no. Antes de eso, firma con Ciara. Sí, te voy a hacer recuento de ese año. Que ese año, yo digo que fue el peor año de mi carrera y el mejor a la vez. Firme con Ciara. Ahí vinieron las benditas lesiones de nuevo. El primer juego de entrenamiento, me lesioné el dedo de la mano. Un dedo que uno tiene aquí, que se llama jamigón. Me lo partí, el primer juego, el primer swing que hice en entrenamiento. Y, lamentablemente, quedé fuera de la competencia ahí, que estaba compitiendo por un puesto. Y duré un mes y medio fuera, más o menos. Y me mandaron a AAA. En AAA estaba haciendo mucho frío en Santa Coma, cerca de Sianes, para allá. Sí, sí. Ahí ya estaba sentido de la mano. No empecé muy bien. Ahí duré más o menos un mes y me dejaron libre. Ahí viene la debacle que te digo, que por eso fue un año más. La primera vez que tuve libre en pelota. O sea, es un sentimiento horrible. O sea, la primera vez. O sea, me sentí muy mal. Hace unos días difíciles. Bueno, pero no duré mucho libre. Me firmó Boston, como a las dos semanas. Me mandaron para AAA, para Potosque. Ahí empecé bien, me estaba yendo bien. Después de una gachita mala, ellos hicieron unos cambios. Trajeron a Trophil ahí, que querían a ver si lo ayudaba en Grandes Ligas. Y me dejaron libre. Ya van dos veces. Ese mismo año. Ahí duró. Ahí vine para acá. Estaba frustrado. En verdad que sí, ese año. Dos veces libre. Y faltando un mes, para que acabase la temporada, me llama mi agente. Y me dice que los Orelos de Vuelta y me querían firmar. Correcto. Y yo iba manejando. Me acuerdo. Y estaba tan frustrado que le dije, yo como que no quiero jugar más este año. Como que ya quiero como cogerlo tranquilo. Despejar la mente. Yo te aviso un rato. Yo te voy a llamar para tomar una decisión. Él me dijo que me iban a pagar buen dinero. Me iban a pagar buen dinero ese año. Me iban a pagar unos 15 mil dólares por ese mes. Y lo pensé bien. Bueno, yo no voy a cenar aquí en mi casa. Me iban a ganarme esos 15 mil dólares. Correcto. Eso es muy bueno. Bueno, allá estaba jugando, pero no con el mismo deseo. Sí estaba jugando bien, pero no con la misma pasión que yo me caracterizaba. Yo no juego por lo que había pasado. Y ya yo pensaba, bueno, ya este año he perdido. Yo no voy a ser grande liga. Y esa cosa. Pero sí ya seguí haciendo mi cosa. Me robaba mi base. Y estaba haciendo bien. Pero no tenía el mismo entusiasmo. Para decirlo mejor. Me junté ahí con Víctor Díaz. Que estaba en Corea, me parece. Y lo habían dejado libre. Y ellos lo firmaron ese último mes también. Porque ellos le hacían falta a peloteros. Y estaba... No sé si te acuerdas de Joey Garry. Un pequeñito que corría mucho también. Estaba en ese equipo. Un avioncito. Sí. Y estábamos ahí. A Joey Garry lo cambiaron para Boston. Porque Boston necesitaba una gente para que correra al final. Y yo me quedé ahí. Cuando llega el Trader Line. El 31 de agosto. 31 de agosto del año 2009. Sí. Yo... Íbamos a jugar temprano. Pero hubo una tormenta. Ese día. Y no jugamos. El play estaba en un dado. Ahí en Norfolk. Que estaba en L'Orioles. Y Víctor Díaz y yo nos fuimos al mall. A un centro comercial. A un restaurante. Y estábamos comiendo. Y... Ahí estábamos viendo ESPN. Y están hablando del Trader Line. Y me dice Víctor Díaz. Él me decía cuñado. Porque él y yo habíamos jugado juntos. Y antes. ¿Sabes? Nosotros teníamos chacos con mi cuñado. ¿Usted se imagina? Que a uno ahora venga y lo cambie. Y... Y ese equipo que uno lo cambie. Vaya para los playos. Y gana a Cien Mundial. Y le digo. Esto se está hablando de disparate. Mire. Para que usted vea. Y faltaban... Faltaban seis días para acabarse la Liga Menor. Y yo le dije. Yo lo que quiero de esta vaina es acá. Es para irme a mi casa. Que estoy disfrutado. Ay, me correcto. Y... Después que él dijo eso. Como a... Como a los 15 o 20 minutos. Para ser sincero. Recibo una llamada. Los Yankees. Me llamó el Manny. Me llamó primero el Manny de AAA de Norfolk. Eh... De la AAA. Mira, eh... Necesitamos que venga aquel estadio. Que te cambiamos para los Yankees. Vamos a buscar tu cosa. Eh... Y tu vuelo. Que te va de una vez. Digo, ¿qué? Sí. ¡Viva Dios! Digo yo. ¡Wow! Esto es increíble. Y reviví. O sea, fue una emoción. Y bueno. Increíble. Ya me motivaron de nuevo. Digo, cuñado. Pero mire, cuando estamos hablando. Mira, me cambiaron para los Yankees. Y yo, tú estás relajando. Pensaba que yo estaba relajando. Y yo, no. ¿Verdad? Vamos para el estadio. Me cambiaron para los Yankees. Eh... Eh... Brian Cason. Y Brian Cason me dijo. Eh, bienvenido a los Yankees. Eh... Es un placer tenerte aquí. Eh... Te estamos cambiando porque creemos que tú nos puedes ayudar. Eh... Corriendo a la base. Eh... Al final del juego. Te vamos a mandar a AAA. A ver cómo tú estás. Eh... En estos últimos juegos que quedan. Y ahí vamos a tomar una decisión. Y yo digo. Muchas gracias. Ya me dio una motivación. O sea, ya me... Me motivó. ¿Reviviste? Oye. Cuando yo llegué a esa AAA Yankees, Cranto. Yo me transformé. Yo... En cinco juegos me robé nueve bases. Si eso es lo que usted quería ver, eso... Eso usted lo va a... Un avión por tierra. Ja, 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 ja. Me embasaba. Me buscaba embasarme como seba. Se volvió a la hija. Me robaba segunda, tercera. Y ese equipo ya estaba clasificado para los play-offs. El de AAA. Y estaba... Recuerdo que estaba... Eh... Juan Miranda. El cubano. No sé si te acuerdas de él. Uh-huh. Eh... Y me dice. Ah, ¿tú crees que tú eres un semuño? No estamos clasificados. Creo que tanto. Yo tranquilo. A mí me dijeron lo que yo tengo que hacer. Y eso es lo que yo sé hacer. Yo estoy jugando lo mío. Exacto. Claro. Sí. Entonces... Eh... Se acabó la temporada. Fuimos a los play-offs. Todavía no me suben. Eh... Jugamos con Winé. Que es Atlanta. En las primeras rondas. Los barrimos. En los primeros tres juegos. Entonces... Eh... Después del... Después de ese día. Estábamos practicando. Porque, o sea, estábamos esperando el otro equipo. Oye, estaban... Estaban uno y uno, uno y uno. Y... Y estábamos practicando ahí en el play. Esperando el otro equipo. Y... Era por la mañana. Estábamos comiendo ahí en una... Estábamos comiendo un McDonald's. Una vaina ahí. En la cocinita ahí de... ¿Verdad? Sí. Y me llamó el mani. Venga, venga acá. Me mandé. Para la oficina. La noticia más grande. Recoge... Tu cosa. Que te va para la Grandes Ligas. Ese momento fue parecido a la primera vez... Que me subieron a Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque, como te dije... Vengo de dos releases... Y... Llegar a Grandes Ligas. O sea, después que yo pensaba que ese año estaba perdido. Que fue algo demasiado grande. Aparte, un equipo como los Yankees. O sea, fue una gran emoción. Ese... Ese equipo de tripleta está cerca de Nueva York. Está como a dos horas y pico manejando. Sí, yo sé dónde es. Sí. Me mandaron manejando. De una vez. Ahí mismo. Cuando llegué allá... Alentado directamente... Oye, muchísimos dominicanos. Ahí ya tú sabes... 1-6-1 Giron Riverside. Por Giron Avenue. Ahí estaba. Cano, que es mi hermano. O sea, habíamos... Ya yo... Habíamos jugado junto en la estrella. Yo lo conozco. Mi hermano. Estaba Adamasomarte. Márquez Cabrera. Estaba Alex Rodríguez. Estaba... Este muchacho... No me olvido el nombre ahora. Otro pinche blanco ahí. En fin. Habíamos como... Como 8 o 10... Habían bastantes dominicanos allá. Sí. O sea, fue un ambiente muy familiar. Y... Entonces, aparte estaba... Terceira. Yo me hubo con tercera. ¿Qué sentiste cuando viste a Derek Jeter? Derek Jeter. Precisamente... El bloque mío estaba al lado de él. ¡Wow! Cuando llegué... Me dijo... Bienvenido a los Yankees en español. Me dijo. Él habla su poco español. Y dije... Y estaba ahí. Siempre... Te pasaba hablando conmigo. Bueno, ya tú puedes ver la foto que tú pusiste en la promoción. Estaba parando el rolling con él. Yo jugaba a Phil, pero él... Después que hacía su rutina... Me llamaba de que hacer competencia. Que más paraba. Y esa cosa. Obviamente... Él siempre ganaba. Era de que una competencia. Pero él siempre ganaba. Y en verdad que... Fue uno de mis mejores tiempos en Grandes Ligas. La pasé muy bien. Muy buena organización los Yankees. No hay quejas. Muy buen trato. Anillo de serie mundial. Anillo de serie mundial. Después de... O sea... Como tú dijiste ahorita... Samy Sosa jugó 20 años. No sé cuánto de manera nunca puede ganar Barribón. Yo creo... Creo no... Barribón creo que no ha ganado serie mundial. No, Barribón fue a uno y la perdió. En vez... No tiene anillos. Sí, no. Barribón... No tiene. Ellos fueron en el 2001, me parece. Contra Nahai. Nahai le ganó. Sí. Sí. Y uso el número de peloteros. O sea... Eso es una bendición. Yo... A ver que nace el anillo. Ser mundial con los Yankees. Una buena experiencia. Un año muy bonito. En verdad que... Fue grandioso. Cuando llegué allá... Mi hermano ya era Girardi. Y Girardi me dijo... Bueno, te vamos a usar tarde en el juego. Para correr. Y a ver esa jugada defensa. Desde que tú llegas a primera. Te vas cuando tú quieras. Y así lo hizo. Me metían a correr. Defensa. Y hice mi trabajo. O sea, para lo que ellos me necesitaron... Eh... Eh... Lo hice. Pero en verdad que... Disciplina, humildad... Eso fue... Eso ha sido tu carrera. Y perseverancia. Porque... Eh... El que se rinde en este béisbol... En este béisbol... Tú no te puedes rendir. O sea... Tienes que dar tu máximo... Y te ha entregado a esto todo el tiempo. Eh... Pero tú sabes que... Que Dios... Estuvo ahí. Mira lo que te dice el cuñado. Tú te imaginas que te suban a un equipo que va para los playoff. Y no pasan 15 minutos. Y exactamente eso fue lo que pasó contigo. Oye, eso fue algo... Mira... Eh... Así mismo. Yo le puedo decir... Así mismo. Eso fue algo increíble. O sea... O sea... Yo lo estoy contando y cualquiera no lo cree. Y fue así mismo. O sea... Correcto. La oportunidad de ver a Vitor Lee preguntar... Le puede preguntar. Que le va a decir exactamente cómo fue. Eso fue algo... Grandioso. Increíble. Y jugar con tantas estrellas. Ah... Y ganar serie mundial. Ya lo sabes. O sea... Esa... Oye... Cuando tú hablas de Le Jeter... Eh... Eh... Estaba Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. Estaba Tercera. Estaba Posada. Estaba Mazui. Eh... Estaba Canó. Estaba Mariano Rivera. Andy Petit. O sea... Yo estaba rodeado de... Pero niquiera que yo miraba... Eran caballetes que había... Super estrellas. Super estrellas. ¿Me entiendes? Y... Ese año... Nos enfrentamos a los Phillies. En la Serie Mundial. Estaba Pedro Martínez. Eh... Estaba Pedro Martínez ahí. Y... Tenía un buen equipo. Los Phillies también. Ellos habían ganado el año anterior. Estaba... Estaba el primera base. Ryan Howard. Ryan Howard. Chase Olley. Jimmy Rowling. Ellos tenían tremendo... Tremendo equipo. Sí. Sí. Tremendo equipo. Muy... Muy buen equipo que tenían... Tenían ellos. O sea... En verdad que... Eh... Fue una gran experiencia. Fue un momento... Muy bonito en mi carrera. Eh... Como tú dices... Un anillo. Es algo invaluable. Eh... Algo maravilloso... Para un pelotero... Que muchos quisieran tener. Que no es fácil de ganar. No es fácil. No es fácil llegar a una Serie Mundial... Y aún más fácil de ganar. Sí. Muchos peloteros se han retirado... Y ni siquiera han llegado. Ya lo sabe. Bueno... Pero... Paradójicamente... El año siguiente... Eh... Tú firmas con Filadelfia. Firme con Filadelfia. Sí. Y... Filadelfia me dejó libre... En Springtrain. Ese año... Eh... Eh... No pude jugar más. Tenían una gran cantidad... De peloteros ellos. Ese año había firmado con... Después que yo me dejó libre... Firmé con los Mechs. Y fui hasta AAA... Pero no pude jugar... Eh... Porque los Filadelfia me habían cancelado la visa. La visa de trabajo. Y los Mechs necesitaban... Un pelotero para de una vez. Y... Y no pude... No podían arreglarme esa visa. O sea... Ellos necesitaban un pelotero para de una vez. Pero... Al año siguiente fui para México. Jugué en México. 2011, 2012. 2013. Eh... Yo tuve un buen año en México. En 2013 tuve un buen año. Muy buen año. 10, 3 y pico. Robé 70 y pico base. 29, 10 en ron. No me acuerdo. Eh... Anoté sin carrera. Cujé muchísima carrera. Y después que se acabó la temporada... Eh... Recibo otra llamada. Eh... De Moiselo. Es Moiselo. Mejale aquí. Y me dijo que... Eh... Que la gente de Tampa le habían llamado. Eh... Preguntándole... Eh... Por mí. O por alguien. No me acuerdo si es por mí o por alguien que pudiera ayudarlo en la base corriendo. Y que me había recomendado. Que ellos me iban a llamar. Eh... Entonces la gente de Tampa me llamaron. Yo estaba aquí en mi casa. Me preguntaron que si... Y yo tenía como dos o tres semanas aquí en mi casa. Me preguntaron si yo estaba entrenando. Yo estaba ready. Yo no estaba... Yo no estaba entrenado. Y yo realmente... Jajajaja. Obviamente yo le dije que sí. Que estaba ready. Yo estoy corriendo como un avión. Jajajaja. 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 Y le dije que estaba... Que estaba ready. Y... Y me firmaron. Entonces... Yo no tenía visa de trabajo. Me dijeron que me iba a mandar para... Por Charlo. Que estaba jugando... Todavía estaba jugando la liga de... De ellos. De clase A fuerte ahí. Y después venía la instruccional. Ahí mismo. Y ya se estaba acabando. Que mandé para allá para que yo estuviera entrenando. Y verme... Y verme... Como yo estaba de la pierna en esas cosas. Porque yo necesitaba alguien que... Que corriera tarde en el juego. Entonces ahí fui. Ahí me ponían... Me grababan videos. Me ponían a correr. Me ponían... A grabar videos. Como si yo estaba robando una base. Pero o sea... Yo solo ahí. Tenía que salir a robarme la base. Tirarme ahí en segunda. Sin... Sin haber juego. Ni nada de eso. Para yo mandárselo a la gente de la liga. Que vieran como yo lo hacía. Luego empecé a instruccionar. Todavía no he resuelto el asunto de la visa. Y... En instruccionar. Cada vez que pasaba un corredor. Me metían a mí a correrme gente. Me robé como... Me robé como 15 bases. En un ratito ahí. Ya tú sabes. Y como a las dos semanas... Se resolvió el premio en la visa. Me subí a la grande liga. Para correr. Especialmente. Y... Bueno, ese año... Casualidad fuimos a los playoffs también. Me metieron a correr un par de veces. Me robé una base buena ahí. Que estábamos perdiendo en el noveno. Tremendo juego. Recuerda por quién te metieron a correr. Claro, pues James Loney. Que iba a hacer por bolas. Con dos aos en el noveno. Estamos jugando contra Tessa. Eh... Y el pinche era yo y Nathan. Nathan. Correcto. El jugador. Se me viró como... Como cinco veces corrido. Y se me iba rápido Pajón. Hasta que se metió en dos bolas sin el traje. Era David y Jesús que estaban bateando. Me acuerdo. Entonces yo dije... Bueno, ahora me va a dar chance. Porque se va a preocupar por el bateador. Me fui a robar. Me robé la base. David y Jesús. El siguiente episodio. Y anoté. Empaté el juego. Era en Tampa. Nos fuimos a trair. Y después lo dejamos en el terreno. Y lo ganaron el juego. Y da la casualidad que después... Se terminó la temporada. Y quedamos tres equipos empates en el White Card. Texas. Nosotros. Y Cleveland. Y o sea que ese juego fue muy importante. Y no lo habíamos ganado quizás. Tú recuerdas... Me parece que esa vez fue que llovió aquí en Cleveland. Y Tampa y Cleveland se fueron. Un juego tardísimo. Maldísimo. Para definir ese momento. Sí. Ese año... Tuvimos que jugar... Nosotros tuvimos que jugar dos juegos de empate. Porque nosotros nos tocó jugar primero con Texas. Y el que ganaron nosotros iba a jugar con Cleveland. Ese año estaba... Bueno, ahí estaba Roberto Hernández. Ahí tenía que jugar con él. Estaba Fernando Rone. Somos amigos de esos muchachos también. Sí. Mis amigos. Mis hermanos. La flecha. Joel Peralta. Joel Peralta. El bravo de Bonao. ¿Qué le llaman? El guapo. Sí. El guapo de Bonao. Sí. Ese año... Estaba ahí con esos muchachos. Fue un buen año también ahí. Ahí estaba... Chris Archer. Chris Archer. Estaba Longoria. Chris Archer. Evan Longoria. Eduard Ventura. Saludos, mi hermano. Saludos. Saludos también a Eduard Ventura. Saludos, mi amigo. MLB Deportes. Gracias. Sí, mi amigo. Sí, señor. Estaban... Entonces fuimos a Texas. Le ganamos a Texas. Entonces ahí fuimos a Cleveland. Y también le ganamos a Cleveland. Desafortunadamente, Boston nos mató de una vez. No salía. No, no, el equipo no. Nosotros tenemos un equipo muy inferior al Deportes. Pero pregunta, pregunta. Algo que yo lo sé porque lo viví y me sorprendía. ¿Qué se siente jugar para el manager de Tampa en ese tiempo? Mira, es uno de los mejores managers y más carismáticos. Y, como te digo, con bastante paciencia y muy amigos los jugadores. Me parece que por eso siempre en los equipos que él está, los equipos son ganadores. Porque él se compenetra con los jugadores. Y lo deja jugar béisbol, que es una de las cosas importantes. Pero muy buena persona. Ese año estaba Dave Martínez, que era el bench coach. Sí, recuerdo. Que habla el manager de los nacionales. Sí. Pero tremenda persona, Joe Maddon. Joe Maddon, sí. Le llevaba música, le llevaba música a ustedes, al Club Laos. Eso era un coro. Con el de Mejor, Fernando Rony con una guira. Yo, Esperanta con una tambora. Otro con... Oye, eso era un espectáculo. Y con nosotros ganábamos. Cada vez que ganábamos. Era un coro bastante contento, feliz. Y todo el mundo jugaba con deseo. Los peloteros tenían confianza. No era el mejor equipo, como dijimos. Pero pudimos estar en los play-offs. Que es muy importante estar en los play-offs. Clasificar. Estaba Evalon Goria. Evalon Goria estaba por ahí. Sí, Evalon Goria. Estaba este muchacho. Que fue novato ese año. Que está con San Diego ahora mismo. Está con San Diego ahora mismo. Yo sé exactamente de quién tú hablas. Se me olvidó el nombre ahora mismo. Y a mí también. Pero sé exactamente de quién tú hablas. Sí. James Loney. Como te dije. David Jesús. No era un equipo de los últimos. Estaba Escobar. Juniel Escobar. Juniel Escobar. El cubano. Sí. Sí. No era un equipo de los últimos. Pero un equipo que sabía jugar pelota. Y Madon. Tú sabes. Madon. Es muy versátil. Y le busca la vuelta a la cosa. Y pudimos clasificar. O sea. Fue un año. Bueno para mí. Disculpa que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. Tengo que desconectar. Y volver a conectar contigo. Porque Instagram nos está quitando el tiempo. Vuelvo contigo en un momentito. ¿Ok? Sí. Gracias. Estamos aquí de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Gracias. Sígueme la historia. Muchas gracias. Te decía. O sea. Estamos hablando de. Yo Madon. Y yo de Madon. Sí. Sí. No. Que. O sea. Te decía. Tremenda persona. Igual que Dave Martínez. Había. Tremendo ambiente. Uno de los mejores ambientes. Como equipo. Que yo he visto. En Grandes Ligas. Los peloteros. Contentos. En verdad que era. Que era. Fue muy bonito. Pero ese año. O sea. Como te dijo. La perseverancia. Yo de México. Volví a Grandes Ligas. Eso. Eso es algo que. Que hay que tomarlo mucho en cuenta. Y por eso nunca. Uno nunca se puede rendir. Volviendo atrás. O sea. Con el año. De los Yankees. Que se me pasó decirte. O sea. Fue un año tremendo. Porque al final. Vine aquí. A la Liga de Invierno. Con el escogido. Y también ganamos el campeonato. Después del escogido. De 17 años. Sin ganar. Que fue algo grandioso. También. Le ganamos. A los gigantes. De San Francisco. En un juego. Nueve. Último. Con un juego muy emocionante. Allí en San Francisco. Y posteriormente. Ganamos la serie del Caribe. Ese año. ¿A dónde fueron ese año? Recuerda. En Venezuela. Bueno. Fue un año. Bueno. Ese año. Fue un año bueno. Mejor. Un trabajo. Un trabajo. Un juego. A Venezuela. Para ganar ese juego. Y. Nos llevamos. Nos llevamos. El trabajo. Fue un año. Para mí. No fue allá. Ni yo fui. Y ganando el sector. Verdad que sí. El internet parece que no está. No está jugando una mala jugada. Nuevamente. No me estoy escuchando bien. Está un poquito. ¿Me escucha? Sí. Yo lo escucho bien. Yo te estoy escuchando. Pero se ve un poquito borroso. Pero esto es en vivo. Esto es internet. Tú sabes que eso le está pasando a todo el mundo. Hoy en día. Sí. Y nada. Pero ahora se está mejorando un poco. Sí. Bueno. Entonces. Siguiendo con el año 2013. Terminé con Tampa. Luego. El siguiente año. Vuelve a México. En México. Me estaba yendo bien. Desafortunadamente tuve traición. Me partí la muñeca. Y ya no fly para adelante. Me tiré de cabeza. Y perdí el año completo. Ahí me. Me partió un hueso. Y me pusieron. No cuantos tornillos. En fin. Al año siguiente. Volví. Jugué. 14. 15. 16. 17. En México. Ya en el 17. Pasé a los toros. Le he cogido un mes libre. Firmé con los toros. Con los toros. También en entrenamiento. Y. Llegó una vuelta de trabajo. Con el Nacional de Guay. Para hacer un coche aquí en Dominicano. Y decidí retirar el trabajo. Creo que ya era tiempo. Muchas lesiones. Me sentía. La liga de México. Bastante agotadora. Muchos viajes lejos. Aparte. En México. O sea. Es difícil la liga. Tú tienes que estar bateando. Tú te montas aquí en el avión en Dominicano. Y tienes que estar bateando 300 ya. O sea. Y tú jugaste para varios equipos. Allá en Liga. En México. En la liga. Sí. Hubo como unos. Cuatro o cinco equipos. Hubo como Monclova. Con Ciudad Carmen. Cancún. Tijuana. Minatitlán. Y con. Los Vaqueros de Laguna. Unos cinco o seis equipos ahí. Entonces luego pasa. Y trabaja con. Con los nacionales de Washington. Sí. Ahí empecé mi carrera. En el 2017. Ya como coach. Ya una nueva. Faceta en mi vida. Ya ahí me tocaba aprender como coach. Es muy diferente. Uno. Ve las cosas de manera diferente. Todo diferente. No lo mismo como es. Cuando uno es pelotero. Hay cosas que uno no. Que yo no la entendía. Cuando era pelotero. Que por qué pasaban. O equis cosas. Que ya yo lo entiendo. ¿Me entienden? Que me imagino que le pasa. A los muchachos de ahora también. Eh. Que ellos cuando sean maduros. O lleguen a. A coachar. A coachar. Si. Si. Si tienen la oportunidad. Se van a dar cuenta. Eh. Que uno quizá. Si hubiera tenido esa experiencia. O esa mentalidad. Eh. Lo había ayudado más en pelota. A uno. Correcto. Es así. Porque. Tu carrera se. Fue como. Como. En altas y bajas. Pero lograste cosas. Que realmente. Superestrella. No han logrado. O sea. Que tú debes sentirte. Agradecido con Dios. Si. No. Yo me siento agradecido con Dios. Y me siento orgulloso. De la carrera que tuve. Vine de abajo. Y. Y pude lograr muchas cosas. Y. Todavía estoy en béisbol. O sea. Que todavía. Eh. Vivo de esto. Y espero seguir viviendo. Muchos años. De esto. O sea. Ya con el conocimiento. Que aprendí. Eh. En. 17 años. Jugué como profesional. Ahora lo estoy transmitiendo. A los muchachos jóvenes. Eh. Todo el conocimiento. Y. Aprendiendo también con. Con ellos cada día. Uno siempre en pelota. Siempre aprende. Todos los días uno aprende algo. Así sea como jugador. Como coach. Pero todos los días se aprende. A veces con ellos mismos. Uno aprende cosas que. Y ve cosas que uno nunca había visto en béisbol. Y. Pero tú sabes que. Lamentablemente. El béisbol de ahora. Y el béisbol que tú jugaste. No se parece. Me gusta más el de antes. Sí. No. Porque ya. El béisbol de ahora. Otra cosa como coach. Que uno tiene que. Que tener. Es que tiene que irse. Que ir a la vanguardia. O sea. Tiene que ir con el tiempo. Ahora hay mucha analítica. Mucha. Eh. Tecnología. Eh. Antes no. O sea. Ahora. Eso lleva. A que todo el mundo. Quiere batear por poder. Ahí ya se juega. Poco. Juego pequeño. Eh. Se roba. Pocabase. Eh. Ahora. Pagan. Para que. Dejo lones. Eh. Y eso es lo que dice. La tecnología. Es lo que dice. La analítica. Entonces ya uno. Tiene que. Que adaptarse. Y con. Para poder sobrevivir. En pelota. Tiene que irse con los tiempos. O sea. Que el que. El muchacho que viene. Porque corre. Y ese tipo de cosas. Eh. Tiene que. Que adaptarle más. Eh. Más herramienta. A su juego. Claro. Es. Es una herramienta. Es una herramienta. El correr es una herramienta muy buena. Que siempre la quieren. Quieren muchachos atléticos que corra. Porque si no. Lo ayuda corriendo a la base. Al que no sea robando. Lo ayuda en la defensa. Pero tiene que tener más herramienta. O sea. Ya no. Eh. El juego ya no es. Eh. Ese juego que. Que Rafael Belial. Dudo 15 años en grande liga. Eh. Defensa nada más. ¿Entiendes? Y ya. Ahora hay que batear. El que no batea. Rafael Belial ahí con Detroit. Pero. Si. El. El coche. No. Pero digo como un pelotero. Si. Como un pelotero. Si. Ok. Que nada más lo traen en el octavo. Noveno. A jugar defensa. Y. Y no bateó. O sea. No era un gran bateador. Si no. Era la defensa. Lo que lo mantenía ahí. Ahora hay que tener herramienta. Y. Y una de las principales herramientas. Hay que tener. El bateo. Y si batea para. Para fuerza. Mejor. Ahora bien. Si usted es un fight tool. Que es cinco herramientas. Todavía mejor. Que puede correr. Puede batear para poder. Puede batear para. Para promedio. Puede. Tiene buen brazo. Y tiene buena defensa. Son herramientas. Que te van a ayudar muchísimo. Pero la principal herramienta. Para los jóvenes. Que quieren jugar. Béisbol. Es la disciplina. Esa es la principal herramienta. Porque yo he visto también. O sea. En tres años que. En tres años que tengo. Con Washington. Escuchando. Yo he visto a veces. Muchachos. Salen de béisbol. Por la actitud. No tienen buena disciplina. No se dejan llevar. Y lamentablemente. Por más condiciones. Que ustedes tengan. Si usted no tiene una buena disciplina. No va a llegar muy lejos. Es verdad que no. Porque es que. Los equipos no aceptan. Mala. Mala. Mala actitud. Tienen que tener buena disciplina. Esto. La buena disciplina. La ética de trabajo. Tienen que estar a tiempo. O sea. Son muchas cosas. Que tienen que cumplir los muchachos. Que nada más no es la herramienta. Tienen que ser buenos. Dentro y fuera del terreno. ¿A qué nivel está con Washington? De coach. Estoy trabajando aquí en Dominicana. Soy co-debateo aquí en Dominicana. En la Summer League. Tres años ya llevo con ellos. Contento. Me imagino que yo estoy contento conmigo. Pues ya tengo tres años con ellos. Correcto. Si tú no estás haciendo tu trabajo. Pasan al siguiente. Como me decía. Me dijo un manager. Yo tenía. Al principio. Que yo firmé. El béisbol. No necesita de ti. Tú necesitas el béisbol. Si no eres tú. Ellos simplemente buscan a otro. Y el béisbol sigue igualito. Correcto. El béisbol sigue igualito. Entonces uno tiene que. Que hacer la cosa bien. Para mantenerse. Mantenerse en el béisbol. Tanto como pelotero. Como coach. Hay reglas a seguir. Y uno tiene que seguir. Esas reglas. Y esa ética. De trabajo. Para no mantenerse en el béisbol. Dicen hermanos. De MLB Deportes. Eduard Ventura. Que si ya hablamos. De la relación. Con Derek Jeter. Si. Tu sabes que hablamos de eso. Tremenda persona Jeter. Una de las mejores personas. O sea. Me apoyó. Como estaba ahí. Bueno. El que más me apoyó. Fue Cano. Porque ese es clase aparte. Ese es mi hermano. Pero tremenda persona. Derek Jeter. O sea. No hay. No hay cuestionamiento. Ahí con Jeter. Y como te trató. Alex Rodríguez. Es buena persona. Pero. Alex Rodríguez. Era un poquito más reservado. Entiendes. En ese tiempo. Era un poquito más reservado. Él tiene sus cosas. Estaba. Tú sabes. En sus cosas. Pero era buena persona. Pero. Como te digo. Era. No era. Tan abierto. Como Jeter. ¿Cuántos anillos tiene? Bueno. Tengo. Cuatro. Con el escogido. Uno. Bueno. Voy a tener dos de serie mundial. Porque me gané ahora con los Washington. Como coach. No hace dos. El de los Yankees. El de Washington. Todavía no lo tengo en la mano. Pero eso viene. Y dos de juego de tres en México. Que te dan un anillo cuando vas a juego de tres. Pero lo principal. Ah bueno. Y tengo uno de doble A también. Con. Que gané con San Diego. Tu mejor amigo en el béisbol. Bueno. Te podríamos enseñar varios. Está Canó. Está. Uno que no jugó mucho. Él y yo no conocimos en el escogido. Allá. Mambiori Concesión. Está Nelson Payano. Francisco Gordero. Muy amigo mío. Esos son varios de Roberto Hernández. También muy amigo mío. Son varios de los que te puedo mencionar. Mi compadre Roberto Hernández. Sí. Tengo mucho enalo con él. Pero voy a buscar los contactos. Porque ese es mi amigo. Ahorita hablamos de eso. Si Dios quiere. Debe estar jugando gallo por ahí. Allí. Ay Dios mío. Constanza es muy amigo mío también. Constanza. Sí. Si tú no tienes las conexiones. Me dejas saber ahorita cuando hablemos. Sí. Para que me mandes el número de Constanza. Porque Constanza es un caso aparte. Constanza yo lo conozco de pequeño. Él es de La Cuava. Tengo mucha familia allá en La Cuava. Yo lo conozco de pequeño. Jugamos en la vieja campesina. La que te mencioné. Él jugaba ahí también. Es un caso aparte. Ya es una mitad de hace mucho tiempo. La historia de Constanza es... Se puede escribirle un libro. Su paso por las grandes ligas. Sí. Y pasó bastante trabajo. No sé igual o mayor que yo. Pero pasó bastante trabajo. Tú sabes que... También para nosotros los chiquitos. Es un poquito más complicado. Tenemos que hacer mucho más de lo grande. Sí. Sí. Claro. Primeramente para firmar yo tuve que hacer 6 y 2. En las 60 ya. De que tú no corres... Bueno, en ese tiempo... Ahora firmas sin correr. Pero en ese tiempo... Si tú no corrías no te firmabas. Como persona pequeña. Lo grande ya... Era otra cosa. Bueno. Ya casi estamos terminando. Un saludo especial para mi hermano... Eduardo Ventura de MLB Deportes. Juan Luis Eury Rosario en San Cristóbal. Rosarna, mi comadre. Elsa, mi suegra. Marlene, la comadre. Yajaira Rosario, mi hermana. Estefany Rosario, mi esposa. Yeiser y Yeira, mis hijas. Un fin de personas que se han conectado. Que debo de saludar. La Cristófer Rosario. Reina Andújar, su mamá. A todos ellos. Gracias, gracias de verdad. Un consejo. Un ser humano valioso. Un ser humano que ha pasado... Muchas cosas en su vida. Pero al final... Logró lo que muchos quisieran lograr. Como es tu caso. Un consejo a la juventud. Que hoy en día quieren ser peloteros. Bueno. Como tú dijiste. Pasé mucho trabajo. Le agradezco a mi madre. Que siempre me apoyó. Ya no está conmigo. Pero siempre me apoyó. Esa fue una de... Esa fue mi héroe. Que dio todo para que yo llegara a donde estaba. Lo principal... Yo diría que lo principal es la disciplina. Como mencionamos ahorita. La perseverancia. Conseverancia. Esos jóvenes. A veces tú encuentras personas que no te dicen las cosas... Las mejores cosas. O sea, te ponen cosas negativas. Que no se lleven de cosas negativas. Que peleen por lo que ellos quieren. O sea, si ellos quieren un gabibol y tienen el deseo de llegar a grande liga. O sea, que no se rindan. Que peleen hasta lo último. Yo nunca me rendí. Como te dije. Cuando yo practicaba. Yo pasé muchísimo trabajo también. Que me iba a practicar sin desayunar. Y sin comer. Y tenía que caminar lejísimo. Para practicar a veces. Y yo creo que la perseverancia y la disciplina. Son las cosas más importantes. Aparte de la habilidad. Si usted no tiene buena disciplina y perseverancia. No creo que vaya a llegar a leer. ¿Tú viste algún día algunas personas que se burlaban de ti? Decían que por ser pequeño no ibas a ser pelotero. Claro que sí. Incluso. A veces por el barrio. O sea. Tú sabes que en ese tiempo no iba que ahora. Ahora crees más en la pelota. Por ya los millones que están dejando el barrio. Así yo llegaba de practicar. Y me iba por ahí a correr para la loma. Y. Mira este. O sea, este está loco. Este cree que va a firmar. Te lo decían así en tu cara. Que tú oyeras. Y yo cogía esa motivación. Y decía. Yo le voy a demostrar. Que yo voy a firmar. Y. Irónicamente. O sea. Son gente que te piden ayuda. Yo si alguien me pide ayuda. Yo le voy a ayudar. Yo le ayudo. O sea. Yo no. No tengo rinco con nadie. Incluso. Una vez. Me llevaron a un. A un trayado. De un equipo. Y el escado me dijo. No voy a decir el nombre. Para evitar controversia. Correcto. Y. El. El escado me dijo. Que me llevó. Ven acá. Tú me trajiste. Fue. Un recoger tomate. Porque yo era pequeño. Que si yo. Fue un recoger tomate. O sea. Que los tomates están en la tierra. Correcto. Y no me. Y no me quiso ver. Porque yo era pequeño. Eh. Entiendes. O sea. Que a veces. En ese tiempo. Demigraba mucho. A los pequeños. En verdad. A ese no le gustaban los peloteros. Para ese pequeño. Y no me. Y no me quiso ver. En verdad. No me vio. Eh. Lo cogí tranquilo. Y seguí haciendo. Mestralla para otro equipo. Y después. Logré firmar. Gracias a Dios. Llegué a la grande liga. Tú sabes que por gente así. Tu hermano. Constanza. No está. En grandes ligas. Sí. Yo sé que. Sí. Yo sé que es así. Y hay mucha gente así. En el gol. Eh. Negativo. Y que te quieren hacer la vida imposible. Pero uno tiene que coger esa motivación. Yo lo cogí de motivación. Y yo lo que decía. Yo lo voy a enseñar. Que yo sí voy a ser pelotero. A toda esa gente que. Que pensaron que yo no iba a ser pelotero. Y. Y le demostré que sí. Que sí. Que sí yo podía ser pelotero. Bueno. Ahora de mi parte. Muchas gracias. Esto es. Béisbol Caliente RD. Eh. Quiero enviarle un mensaje. A. A nuestra patria. A la República Dominicana. Eh. Que tanto a Freddy. Como a cada uno de esos peloteros. Que. Que llegan de mi país. Aquí a Estados Unidos. Eh. Representan nuestra bandera. Que por favor. Eh. No lo miren a ellos. Como. Como muchas personas hablan. Que tú sabes que es así. Eh. Como que son monstruos. Como que son personas de otro planeta. Y que siempre lo viven criticando. Y quieren abusar de ellos. No debemos mirarlo así. Debemos mirarlo como héroes. Porque están representando. Esa bandera tricolor. La cual amamos todos los dominicanos. Eh. Que Dios te bendiga. Y por favor. Eh. Envíamele. Un último consejo. A nuestro país. Debido a lo que estamos pasando. Con la pandemia. Eh. Para ver si toman conciencia. De que esto no es un juego. Aquí en Estados Unidos. Van sobre doscientas mil personas muertas. Bueno. Eh. Si. Estamos pasando un momento difícil. Y. Eh. Yo no sé si es que la gente. Le perdió el miedo aquí. O sea. Ya le perdió el miedo. Respecto al coronavirus. Porque hay que tener respeto. Porque es. Es algo. Eh. Que te puede matar. Y. Y enfermar a toda una familia. Que es lo principal. Porque. Yo digo que le perdió el respeto. Porque lleva mucha gente. A veces en la calle acumulada. Y sin mascarilla. Eh. Al principio no era así. La gente tenía como un poquito más de. De. De temor. Y más cuidado. Ahora la gente anda sin cuidado. Y. Vista de eso. Bueno. Los casos están aumentando aquí. Después que. Estaban un poquito más controlados. Eh. Creo que debemos tener cuidado. Tener conciencia. Que esto es algo. Esto es algo real. Esto es algo mundial. Hay hasta gente que han dicho. Yo he escuchado gente que han dicho. Que no. Que esto es mentira. Que esto es algo fue que se inventaron. Para. Para meterle terror a la gente. O sea. Eh. Son. Son cosas. No seamos ignorantes. Vamos a cuidarnos. A protegernos a nosotras. A la familia. Eh. Los hijos. La esposa. Su madre. Su padre. Eh. Todas las familias. Porque. Usted puede. Si lo contrae. Puede infectar a mucha gente. Vamos a crear conciencia. Y. Y a cuidarnos. Y a cuidar a los demás. Bueno Freddy. Dame un segundito más. Tengo que anunciar algo. Ah. Nuestro hermano. Edu Alventura. Está. Se está volviendo loco. Quiere regalar dinero. Entonces él tiene un pequeño concurso. Eh. Para que nuestros amigos nos sigan en las redes sociales. Eh. MLB Deportes 1 en Instagram. Baseball Caliente RD en Instagram. Y también en nuestros canales de YouTube. Igual. Eh. MLB Deportes. Y. A Baseball Caliente RD en YouTube. Este. Esta entrevista va para nuestro canal de YouTube. Eh. Freddy. Gracias. Que Dios te bendiga. Eh. Un placer haber compartido contigo. Gracias de corazón. Y estamos a tus órdenes. Eh. Bueno. Para mí fue un placer. Me ha divertido muchísimo. Hablando contigo. O sea. Eh. Contando parte de mi vida. Y. Cuando tú gustes y me necesites. Estoy aquí para ti. Bueno. Que la pases bien. Gracias y bendiciones. Ok. Un placer. Y saludo a todos los oyentes. Gracias. Gracias.